Hola otra vez, seguimos con el tutorial, ya he descubierto el fallo No hay versión 2 de Auth, es decir, de Functions Bueno, a ver, mejor dicho, no hay versión 2 de Auth O sea, para acceder a, para importar Functions no podemos ponerle aquí la V2 Antes estaba con V2, lo he quitado, así, y ha empezado a funcionar Probablemente la razón es porque, claro, aquí te pone que es primera generación No hay de segunda generación, podemos mezclar generaciones en caso de que se creen de forma Funciones independientes Por ejemplo, esto, Create Firestore Profile, está mal escrito, Profile, le falta la E Entonces, como podéis ver, me está generando el Create Firestore como primera generación y las demás como segunda generación Es la solución que encontré, igual hay una mejor solución, pero la encontré aquí Porque lo que dice es, mira, importa Functions entero Y ya él solito cogerá la V1 o V2 dependiendo de lo que necesites, ¿vale? No sé muy bien si hay alguna otra forma, pero bueno, es lo que pude encontrar Estuve buscando ejemplos, es lo que me ha salido Entonces, bueno, ya voy a checar esto Entonces es lo que conseguí encontrar, ¿vale? Entiendo yo que una vez esto se inserte Vale, estamos hablando En un principio esto ya debería tirar por aquí y aparecer esa nueva función Y para disparar eso, voy a abrir aquí ya la parte de autentificación Sería crear un usuario nuevo aquí Lógicamente le tengo que dar de alta el sistema de autentificación Decir qué sistemas quiero, ¿vale? Inclusive hay Custom Providers, eso para poder crear nuestros propios providers Yo voy a hacerlo con Email Password Pero vosotros podéis hacerlo con cualquiera, ¿vale? Y como podéis ver, está la opción de Passwordless Sync In Para aquellos que quieren hacer un Sync In sin necesidad de usar Password Eso también se podría estudiar, más que nada Porque esto podría, si lo combináis bien con una creación de usuario en perfil automático y tal Pues que sea todo automatizado usando esto, ¿vale? Yo por favor voy a usar esto para probarlo No he probado ningún usuario nuevo Bueno, esto es el aquí Entonces, en el momento que yo creo un usuario nuevo Debería, debería, pues, ejecutarse A ver, vamos a ver qué tal la subida Pues, ¿verdad? ¿Qué pasa en Eros Deploying Functions? Me dice, qué bien Y me dice, Functions Deploying Functions Failure to configure trigger for event Firebase Out is not enabled in the project Vale Tenía que haberlo habilitado antes de subirlo Ok, ahora vamos a intentar una vez más Y a ver si no se queja demasiado Y si veo que eso se demora mucho Pues, pauso el vídeo y dejamos que... Ahora sí, miren Curiosamente vais a ver unas cuantas cosas Que en el vídeo pasado, por ejemplo, no salía Y ahora por fin sale Cuando detecta que no hay cambios Lo salta, ¿vale? Aquí dice no changes Pero en realidad sí que está subido ¿Vale? O sea, aunque... Porque internamente no hubo cambios Entonces ya va más rápido ¿Vale? Vamos a confirmar que está ahí arriba Dándole un refrescado aquí en las partes de funciones Y podéis ver que existe Y miren, cuando un usuario se crea Y está en la versión 1 Y me deja hasta 3.000 pruebas al día ¿Vale? Al día, creo yo Ahora, si yo vengo aquí El resultado tiene que ser que se crea algún profile Vamos a probarlo Voy a crear un nuevo ad user email Que se yo Johnny Arroba Johnny Johnny.com Y paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Algún ad user Y miren En principio Si me vuelvo aquí a la base de datos Y refresco Debería haberse creado el profile O está en proceso Y si no Nos vamos aquí a la query Y vemos si tiró algún error Y veo que hay algún Parece un posible error No, esto es de Este es el proceso de creación No Recuerden que demora También Que la función se despliegue Y que se ejecute A la primera vez Es decir Hay que esperar unos segundos Por ahora no me ha tirado ningún error Pero también es verdad Que no sé si lo ha detectado Vamos a darle A view logs Directamente De la función específica Bueno Es que todavía está Con el error de antes Pero esto fue a la 1 y 11 Y ya estamos a 1 y cuarto Es decir Que no creo que sea esto El fallo ¿No? Puede ser que simplemente No sea ni disparado Y eso Pues sí Es un inconveniente serio Porque sí que No funciona Ese método De disparador Puede ser Porque es versión 1 A ver Vamos a intentar una vez más Creando otro usuario A ver A ver si ahora Se digna En ejecutar algo Y no ejecuta Esto es de las 11 No hay nada más Esto es de después Y aquí que es específico No está haciendo nada Significa que ni detecta La La ejecución De este ¿Vale? No sé muy bien Por qué no Intendré que investigar Es verdad Que no he usado Nunca El El create user Tengo que admitirlo Pero no hay razón Por la cual esto Si no me tiré error aquí Ahora Puede ser que como No he detectado cambios Pero a la vez A ver Voy a darle un enter Voy a poner esto así Y voy a dejarlo así Hacer una vez más Online deploy Y si esto tira A ver En principio Yo debería decir Mira que no detecta Ninguno cambio Menos aquí Pero No sé Igual es el Que se saltó Todas las Todos los eso Pues Pues no era suficiente Voy a pausar Y luego cuando acabe Lo reinicio El vídeo ¿Vale? Bueno Ya está Ya está ¿Vale? No lo he creado Más No Para que no tenga No piensen que he hecho trampa Tranquilo Voy a poner la colección Si queréis Ya funciona El fallo Era lo que había sospechado Al acabar Esto Esta vez Si que se actualizaron Antes no se habían actualizado Y parece que Arrastraba el error Del anterior Este se hizo skip Y arrastró el error De antes De que no podía Entonces Tuve que hacer Una segunda vez De subir esto Y ahora sí Por fin Se ha escrito bien O sea Esto está bien ¿Cómo lo pruebo? Pues Ahora sí Si voy aquí Y hago un Johnny4 Arroba Johnny4 Punto com Y pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Hago un add user ¿Vale? Yo antes de eso Inclusive vi aquí Que ya se ejecuta Perdón Aquí Esto ya Expansión exige Puedo ejecutarlo otra vez Y ahora sí veo en el log Que se ejecutó ¿Vale? Y que eso resulta Por último En que si me voy a la base de datos Ahora quiero refrescar Pues me crea el perfil Profiles Y ahora lo que he hecho es El proceso que deberíamos hacer De crear el perfil Con un onboarding En el móvil Pues ya está más automatizado Desde Desde el Desde el Desde arriba ¿No? Desde la Desde el servidor Que La inconveniente que tiene esto ¿Vale? Es Bueno Bueno sí Es un pequeño inconveniente Es que yo no puedo La cantidad de Parámetros Que puedo agregar Aquí de primera Son limitadas Es decir Tengo el display name Tengo algunas cosas Pero por ejemplo Si el vuestro onboarding Solicita Imaginaros La tarjeta de crédito Es un ejemplo O la dirección postal Y el Y el user de Firebase No lo incluye Entonces definitivamente No podemos acceder A ese dato Desde aquí Este objeto user No lo va a traer No te lo va a dar Por eso Esto es una solución parcial Pero luego tendrías que hacer Una actualización del perfil De todas formas ¿Vale? Lo que pasa es que Para aquellos que no quieren Molestar al usuario Con crear un perfil Dos veces O sea Con crear un perfil Y luego pedirle Más información A la primera Podéis simplemente Crear todo automático Y luego ya Mostrarle Decirle Mira si quieres Por favor Ve rellenando tu perfil Para que ir metiendo Más datos ¿Vale? Entonces Esto es un pelín Bueno Es una solución Distinta Al problema original ¿Vale? Ok Bueno Esto es Dirección de Crear usuario En la autonificación E ir al Y crearlo en perfil Ahora quiero hacerlo al revés Ahora quiero que Venir Y creo aquí En perfil Uno nuevo Y se me cree En la autonificación Tiene un Pues cuántos elementos Un pelín más difíciles Porque Probablemente Requiera una contraseña También ¿Vale? Entonces Y pasar la contraseña A una base de datos O sea Por un modo Que sea externo A esto No es muy 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 adecuado Pero sin embargo Si nosotros Por ejemplo Dejamos Queremos hacer Usuarios anónimos O algún tipo De passwordless link Y todo eso Igual podría valer ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer En el siguiente vídeo O sea Realmente Lo que sería Es hacer Uno como Este de acá arriba El add message ¿Vale? Pero Bueno En vez de HTTP Sería Mejor dicho Sería este de aquí On document created En vez de llamarle Make up Porque sería Crear perfil O usuario Perfil creado Sobre profile Y aquí Llamaríamos A las funciones Del add Que están definidas Si os Recuerdo Del vídeo anterior Le dije De aquí Del manage users De la versión web De autentificación ¿Vale? Autentificación En la versión web Y ver como gestión O sea Que seríamos Simplemente Pues llamaríamos A las funciones Estándar De crear un usuario Web Con Firebase Web ¿Vale? Y ya estaría Ya estaría Nos vemos En el siguiente vídeo Y Bueno Nos vemos Seguimos con el tutorial Ok Ok